Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, taki-taki, rumba. Tú me tienes loco, loco contigo, yo trato y trato, pero baby, no te olvido. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, taki-taki, taki-taki. Mami, tú eres una champion, rampa, pa-pam-pam, con un booty fuera de hogar, una cintura chiquita, mata la canta, tu este afuera lo normal. Tú lo bote como la vena de abuela, hay muchas mujeres, pero tú ganas por tela, enseñando mucho y todo por fuera, tu diseñador no quiso gastar en la tela. Oh, mama, tú eres la fama, estás conmigo y te va mañana, cuando lo mueves todo me sana, eres mantido, tocando tengo gana. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, taki-taki, rumba. Tú me tienes loco, loco contigo, yo trato y trato, pero, bebé, aquí yo sigo. Hi, 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 hi. Cállame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki-rita Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no es por mí Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Tú pides lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras Y yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera Dale, mueve la cadera, como lo hace a Serena Tú no tienes altas dudas, vamos, rompe la cadera Cállame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki-rumba Taki-taki, taki-taki-rumba Taki-taki, taki-taki-rumba Taki-taki-rumba Taki-taki-rumba